Y eso es Frecuencia Trío, nuevamente con mucho amor Es natural cuando se tiene algo Cuando se quiere y se tira por ahí O se olvida o se devuelve Vengo a llevar Yo que te traje tanto Siempre a manos llenas Oye aquello que te di Vengo que me lo devuelvas Devuélveme mis palabras Al oído y dulcemente Y los pedazos del alma Que me robaste al quererte Devuélveme sus placeres Devuélveme aquel amor Y ya que ya no lo quieres Devuélveme el corazón También devuélveme las caricias y los besos Y esas noches de amor que te he dado Es natural cuando se tiene algo Cuando se quiere y se tira por ahí O se olvida o se olvida o se devuelve Vengo a llevar Yo que te traje tanto Siempre a manos llenas Oye aquello que te di Vengo que me lo devuelvas Devuélveme mis palabras Al oído y dulcemente Y los pedazos del alma Que me robaste al quererte Devuélveme sus placeres Devuélveme aquel amor Y ya que ya no lo quieres Devuélveme el corazón Oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.